La parábola del buen samaritano se reproduce una y otra vez en Basora, al sur de Irak, donde los cristianos ayudan a los musulmanes. Y cristiani, siempre. Los cristianos siempre muestran a Jesucristo en sus vidas y son pacientes porque tienen esperanza. Los musulmanes dicen a los cristianos, tú eres Cristo. Eso es lo que les dicen en mi ciudad, tú eres Cristo. Eso significa que tenemos que ser como la sal en la tierra, como la luz en la oscuridad. En 2008, el padre Arán Caldeo, junto a un representante de la iglesia ortodoxa y otro de la latina, fundaron el buen samaritano, una cofradía ecuménica con la misión de atender las necesidades de los más vulnerables de la ciudad. La cofradía ha estado trabajando para unir a las iglesias y hacer que Jesús se manifieste a través de la caridad, no solo con palabras. Eso incluye visitar a los enfermos y ancianos, la distribución de alimentos y la visita a niños con cáncer en un hospital infantil. Cada día vemos que hay muchos musulmanes empobrecidos, más que nosotros los cristianos. Vimos que había que mostrar la misericordia de Jesús también a ellos. Los voluntarios son musulmanes y cristianos. Creo que es una gracia de Dios. También hay mucha gente que quiere ayudar cuando se entera del trabajo que hace la fraternidad. Estos hombres y mujeres de Basora encarnan la misericordia mostrada por el buen samaritano del Evangelio, que no se pensó dos veces a la hora de ayudar a un extraño herido en su camino. Y aunque Basora no forma parte del viaje del Papa a Irak, el padre Arán confirma en que su visita al país lleve fuerza, esperanza y valor a los cristianos iraquíes. ¡Gracias!